Carlos Gardel, Carlos Gardel, homenaje estadounidense en este año espectacular que va a ser el 2011 donde todos los gardelianos vamos a poder defender en forma categórica el origen y la moral tanto de Carlos Gardel como de su única y legítima madre, Berta Gardez el artículo dice así, el mítico tanguero rioplatense Carlos Gardel será homenajeado por el servicio de correo de los Estados Unidos a partir de este mes de enero, como parte del programa de estampillas conmemorativas para el año 2011 el sorzal criollo tendrá su propio sello postal en Estados Unidos la información fue dada a conocer por la embajada de Estados Unidos en la Argentina en este año se conmemora además el 120 aniversario del nacimiento del cantor 120 años, Carlos Gardel, que lindo que estás que lindo, cada vez canta mejor, es un fenómeno Carlos Gardel lamentablemente nos dejó en el esplendor de su fama en un accidente de avión en 1935 en la ciudad de Medellín, en Colombia y es recordado mundialmente como el emblema del tango como el embajador del tango como el que abrió la brecha del tango lo sacó del fango y lo llevó al escenario lo llevó al asfalto además de Carlos Gardel hay otras celebridades latinas que serán distinguidas con un sello postal una negra divina que la quise siempre muchísimo Celia Cruz también tenemos a Tito Puente gran colega y compañero de Celia Carmen Miranda y Selena son las 5 personalidades que van a ser distinguidas con esta estampilla aquí en los Estados Unidos pero bueno nuestro Carlitos siempre siempre estará en la palestra es el gran fenómeno de todos los tiempos y que les puedo decir el tango el tango siempre es más tango si canta Carlos Gardel acariciame el sueño el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el aleparo me tu risa leve que es como un cartón ella queda mi herida todo, todo se olvida el día que me quiera la rosa tenga dada se me tira de pieza con su mejor color y advierto las carparas mirar que eres mía y lo que la portara me conectará de su amor la noche que me quiera desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso ahora ni duermen en su pelo luciérnaga curiosa que verán tu corazón de mí por suelo el día que me quiera no habrá más que armonía será clara la aurora y alegre el manantial traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal el día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor florecerá la vida no existirá el dolor la noche que me quiera desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso harán ido en su pelo luciérnaga curiosa o que verán o que de mí por suelo